Quizás, quizás ¿Qué pasa? ¿Qué pedo anda? Ya tenía un chingo que no los veía Bueno, de hecho no lo estoy viendo, pero pues ya saben Voy a dejar esto aquí tantito en lo que les platico, güey Es un video muy random, la neta, güey Acompáñenme a ver esta triste historia Estoy grabando, básicamente, porque quiero grabarlo Porque, pues, no sé, güey Ahorita estoy jugando un jueguito, güey, que ya saben ¿Qué pedo? Bueno, algunos saben, estoy jugando El Marvel Contest of Champions Por si quieren jugarlo, güey Está muy chido, patrocinado, ya, ya, otro pedo ¿Qué pedo, Iván? Ya tenía rato que no te veíamos Y ahorita estás valiendo madre, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hace, güey? ¿Cómo lo hace? Bueno, ¿qué pedo? Estoy perdiendo, espérenme Este, pues sí, básicamente Básicamente le estoy diciendo Que estamos aquí, güey, reviviendo Los momentos YouTube, güey Estro pedo, güey Ah, vale, verga, pinche, mágica Ay, ya valí verga, güey Ay, hija de tu puta madre Perdóneme, disculpen las groserías Ven, güey, me voy a matar la hija de su perra, madre Tú, pues, estás grabando, güey, jugando a la vez, güey Eso nunca lo deben hacer, güey Ya, mami, güey Ya, más temprano, güey Ay, Iván, estás bien pendejo, güey Entonces, en los comentarios Iván, pendejo Bueno, este, les comentaba Banda que, miren, ya gané Pero, pues, igual valí verga Mucho con mi arcángel Ay, güey, me está hundiendo la panza, güey Estás de la verga Ya sé, güey El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Ya, la verga, rápido Yo sé que en Facebook les puse varios Este... Un comentario Que hicieran preguntas Porque las iba a contestar Para, pues, un próximo video Pero, pues, ese no es el video de hoy, ¿no? Porque, pues, no, güey Hoy no voy a contestar preguntas Hoy me voy a acompañar En mi día, güey En mi día A día Eh, voy a hacer unas otras cosas en Voy a hacer unas cosas, güey Vamos a ver Y lo más probable es que terminemos en una peda Así que, quién sabe Me van a acompañar Y si no, pues, no Ya, no sé, güey Esto es un video X La verdad Que Espero que Ay, güey, ay, güey, ay, güey Ya iba a pelear Que no sé, güey Ahorita nos vamos a bañar Y ahorita nos vemos Ahorita nos platico bien Qué pedo Se pone caliente cuando escucha este perrito Y yo también me pongo caliente Si la veo Ella es tan bonita Pura y tan solita Con esta cinturita Bailándome cerquita Así es banda loca Banda loca, güey Qué pedo, güey Pinche chavo roco Sí, soy un chavo roco Esas camisas, güey Ya vieron Ya cambié un poco Me arrasuré, güey Atropeado, güey Estoy en el baño, güey Todavía Este, ya me voy Camisiri, güey Papá, güey Ahorita me voy a arreglar más Porque pinche cabello Está todo mojado todavía, güey Todavía no está listo, güey Listo para el desvergue, güey No, no hay desvergue, güey No sé si vaya a haber desvergue, güey La neta, güey Probablemente eso lo vaya a haber un rato, güey No sé, güey No sé, estoy loco Vale verlo Pero bueno Ya me bañé ¿Tienes bien? Papá, ya ves El baño de camisiri, güey Pantalón suqui, güey Paquetuqui, güey Atropeado, papá Atropeado, güey Quita el reggaeton Pinche, Iván Pendejo, güey Hey, a nadie le gusta el reggaeton, güey Qué pedo ¿Pero qué pones el reggaeton, güey? Ya sé, ya sé, güey Estoy loco, güey No mames Por eso los pongo, güey Pa' gastrarlos A mí sí me gusta, güey Ay, güey 20 de suscritos, madre No es cierto O sea, sí me gusta, güey Pero Es como mi Gusto Composo, güey Qué pedo con mi cabello, güey Neta, güey No sé, güey Estoy hablando aquí, güey La gente me ve extraño No hay mucha gente, por cierto Pero Estoy en la calle, güey Valiendo madre Miren aquí, güey El dije Mamador suqui, güey Camisiri, guachitango, güey Obviamente Armani, güey Otro pedo, papá Armani, pero pues de pobre, ¿no? ¿Entendían que? No mames Voy a tomar trasplote Qué pedo, güey Qué pedo Así que bueno Para que no se quejen Del reggaetón Pinches putos No es cierto Bueno, sí Putos todos Les voy a dejar algo muy bonito Mientras vemos Son unas escenas De sexo No, bueno, no De Ah, ya viene mi pinche combi De De lo que sea, güey No le verga No sé Yeah, we said we'd let it go But we settled for the last Couldn't let you want it though Who am I to let you down? No, no Who am I to let you down? Down, down Down, down Yeah, pues bueno Llegamos a nuestro destino No a la peda Obviamente Pero Ah, miren nomás Qué bonita escuela Ve, 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 ve Ahí está papá Mira nomás Qué hermosura Modernidad, güey Otro pedo, güey Es cagado, güey Porque Cuando yo venía a esta escuela No estaba así La pinche escuela Está bien culera, güey Toda llena de tierra, güey Se escuchan como un taladro, güey Porque pinches salbañiles Están aquí valiendo madre, güey Pero sí Pues ya Ando aquí en mi escuela, güey La UPMH, güey No mames Pinche escuela chingón Ay, güey Pero bueno Son las cosas de la vida Este es un pequeño comercial Que quiero decirles De acerca de un evento Que estamos haciendo El día 21 de septiembre En Pachuca, Hidalgo, güey No mames, Hidalgo, güey La, la Futuro, güey Este Va a ser un festival De cortometrajes y artes visuales Por los que quieran ir Bueno, aquí Los que sean mexicanos Y que estén cerca Por este lado Pues este día Va a haber conferencias Va a haber muchas cosas Les estoy dejando Unas imágenes Para que puedan checar Qué pedo, güey Disculpen este comercial Pero pues este Le ven lo que les digo Que estamos organizando Entre unos compañeros Y yo Porque pues bueno Somos amantes del cine Güey, no mames Piches amantes Güey, cabrones Y pues bueno Pues eso Más que nada Están invitados Y pues bueno Pueden enviar Sus cortometrajes Para la exhibición De cortometrajes Si ustedes quieren Y pues bueno Pues yo voy a estar aquí Mientras En lo que encuentro Gente borracha, güey Que no creo Porque me están contando Que Ah, no Que la fiesta Es esta en la noche Y la chingada, güey Mis tiempos Piches pedos Empezaban a las Dos de la tarde, güey No mames, güey No mames Es que les pasó Piches pedo A la güey Nomás le hicieron Fashion, güey Y ya Valen pa' pura verga ¿Por qué? Explíquenme por qué Pero bueno Pues a ver qué pasa Mientras Me voy a dar unos besos Otra vez con la cámara Miren Ella es la Susana No es cierto Bueno, le quitan la Aya Y la Angis ¿Verdad Angis? Las dos son Egresadas De la carrera De Ingeniería En Animación Y Efectos Visuales Son unas mujeres Muy guapas Solteras ¿Qué estás haciendo? Las estoy promocionando No Sí Es un maldito ¿Por qué? Y pues están buscando Pareja Pareja guapa Sensual Que tenga Que tenga ¿Qué? Que tenga un pitote Así Sí Pues sí Ya te conozco Ya te conozco Entonces pues bueno Ahí saben En los comentarios Me dejan ahí Sus currículum Para Para estas dos mujeres Elijan Veanlas No 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 ¡Papá! Sobi we Osea yo te dije we Que iba a salir pedo de aqui we No me escucha nada la verdad O tal vez si we no se we Ay que la veo Estamos escondiendonos we Porque pues no mames Nos da un chingo de pena we Esta chido el ambiente we Leve leve la nieve we Estamos como en un lugar we Donde vale madre la vida we No estoy borracho Pareciera que si pero no Pero Este Pues si basicamente Bitácora del capitán son las Siete we Pero no se we No se me de verga we Dos mil años mas tarde Un videito papá Mira nomas El primo we Mickey Mouse en vivo El cuñado we Mira el pinche Mickey Mouse we Ahí esta we El Mickey Mouse rosa we El como Como le dicen este we Guachinango El guachinango we Guachinango we Ve nomas el cuñado Ve nomas al Mickey Mouse El primo Algunas palabras primo Al cien al cien Al cien al cien Al cien no we Al millón porque al cien cualquiera Que noche we Que noche we No se ven ni madres we Pero escuchan mi voz we Porque soy chingón we No es cierto we No es chingón we Eres un borracho mas we En la vida De los borrachos we Pero ya son las tres we Bitácora del capitán we Son las tres de la mañana we Estoy llegando A mi hogar we No me siento borracho we Pero Ay we Me siento muy mal we Es algo Indescriptible we Como se siente eso Iván Ya te dije que es indescriptible cabrón 8pm y un minuto Y Así se ve un Borracho crudo En la mañana we Uff Pues bueno Así termina La noche El día Yo que se we Mi cama we Uff Muchas gracias Por acompañarme En este En esta aventura No mames Estuve borracho todo el día Ehh Pero bueno En serio Muchísimas gracias Por ver el video we No se que moraleja Tenga esto we No Tome A lo mejor Pero Pues bueno Para que sepan Que voy a seguir siguiendo videos Y Todas esas cosas Los quiero Bye Chao Ve foremost in Check out Wait Bitch 他們 What Wait Bye 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 ¡Gracias!